9. Nueva bomba en Zarzuela. El culebrón de la presunta implicación en casos de corrupción por parte del rey emérito Juan Carlos I sigue dando de qué hablar. Atención a las últimas declaraciones de Corina que acaban de salir a la luz y que habría grabado el comisario Villarejo. 10. Según revela la princesa en unas cintas recuperadas por OK Diario, Juan Carlos se llevaba el dinero a Zarzuela en billetes. Y no sólo eso, el monarca tenía una máquina para contarlo, al más puro estilo novela de mafiosos. 11. Esto contaba Corina sobre los movimientos del ex jefe de Estado. El dinero de Juan Carlos I está en la Zarzuela. Tiene una máquina para contar los billetes. 12. Y seguía, vas contando dinero y te vas a morir como Shakespeare. Mi padre siempre me ha enseñado mucho. 13. Vivir bien es un talento, a partir de una cierta cantidad que te permita vivir bien. 14. El emérito con un poco de dinero podía haber tenido una vida extraordinaria, sin problemas, pero como están, descubrí que el dinero es su peor adicción. 14. Se mueren para el dinero, no para el amor, reveló la que fuera amiga del padre de Felipe VI, unas palabras que le hacen venir a cualquiera a la cabeza esa imagen de Juan Carlos metiendo sacos de billetes en palacio, contándolos con su máquina y guardándolos en la caja fuerte. 15. Unas declaraciones que, además, no sólo señalan al emército. Estas meten también a los más cercanos del rey como la emérita Doña Sofía. Algunos incluso opinan que podría ser cómplice. Como considera más de una fuente, hecho a no ser que fuera ciega, en algún momento debería haber visto a su marido realizando movimientos extraños, al que habría ayudado. 15. Unas declaraciones que, además, no sólo señalan al emército. Estas meten también a los más cercanos del rey como la emército. 16. Unas declaraciones que velolenから a la febilla de maántía se desận brands, al queこれará excepto el rey como la inército. Estas meten también a los índrome conания de للغas. 16. Unas Worstensión del rey como la emércitos de terror, comenzó a llamar al emército. Estas meten también al imácer en el rey como la emércitos, al que no se encendieron. Gracias.